¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los colegas se han hartado, me persiguen pa' aquí Y me ha dejado la novia, una raya pa' allá Y la gente me mira raro, me persiguen pa' aquí, aunque igual es paranoia Una raya pa' allá, hoy me voy a sincerar Con todo voy a dejar, mientras pienso cómo hacerlo Saco el saco a pasear Hoy me voy a sincerar Con todo voy a dejar, mientras pienso cómo hacerlo Saco el saco a pasear ¡Suscríbete al canal! Los camellos me persiguen, una raya pa' aquí Yo me escondo en un rencor Y me persiguen pa' allá Los vecinos son espía, una raya pa' aquí, aunque igual es cosa mía Me persiguen pa' allá, hoy me voy a sincerar Con todo voy a dejar, mientras pienso cómo hacerlo Saco el saco a pasear Saco el saco a pasear Hoy me voy a sincerar Con todo voy a dejar, mientras pienso cómo hacerlo Saco el saco a pasear Saco el saco a pasear